Música Después de haber pasado a la asamblea, donde se eligieron y quedaron elegidos los cargos para este año, había que hacer la reunión constitutiva. En esta misma, que fue en la noche de anoche, distribuimos los nuevos cargos, armamos la nueva comisión para ser más explícito. Así que bueno, hay algunos cambios, hay algunas secretarias que lamentablemente, hay secretarias que no me van a acompañar por diversas razones, la mayoría por razones personales, de tiempo, de familia, de trabajo. Así que a esa gente que hoy no nos puede acompañar, agradecerle el tiempo que le dedicaron al festival, y los que entran, dedicarle toda la suerte. Anoche les dije a toda la comisión que necesitamos compromiso y dedicación de todos para que el éxito del festival sea en enero. Así que bueno, por un lado contento por la nueva comisión, porque creo que nos costó mucho armarla, tuvimos muchas horas, muchos días para poder lograr que la gente entre, porque una vez que la gente entre, después hay que armar la comisión, pero creo que ha quedado un excelente equipo de trabajo, mucha gente joven, lo cual estábamos contentos de comisión directiva, porque creo que si uno empieza joven, como en mi caso, en el corto plazo va a poder ser un dirigente, un secretario, o un futuro presidente, así que bueno, creo que eso es la parte positiva. Y lo otro, a trabajar, el festival se nos acerca, así que bueno, hay cargos muy importantes, la secretaria de Financias tiene 23 años, es Lucy Micaolini, en la Secretaría de Cultura quedó Betina, Blanquer, en la Secretaría de Relaciones Públicas quedó Eva Gribal, que se venía desempeñando como subsecretaria, también como Betina, y Lucy se venía desempeñando también como subsecretaria, y en el área de seguridad pasó a Ana Gutiérrez, que estaba en el órgano de fiscalización, pasó a ser secretaria de Seguridad. Lo demás se han reestructurado algunos cargos, los que eran subsecretarios han pasado y hemos modificado algunas secretarias. Además, muy bueno porque el festival, a 53 años ya, los chicos que hoy ocupan los diferentes cargos, las secretarias, han sido alumnos de las escuelas que se han beneficiado con el festival. Sí, es así, mirá, noche casualmente después que pasó la constitutiva, lo hablamos, muchísimos chicos han sido alumnos de todas las escuelas beneficiarias, así que bueno, esperemos que se involucren ellos, ya que están involucrados, y todos los que vienen atrás, desearles mucha suerte, hay mucho trabajo por hacer, hay muchos años que dedicarle al festival, así que realmente contento y felicitarlos a todos, a los nuevos, y a los que nos ha dejado agradecimiento. ¿Qué es lo pronto que necesita ya el festival? Lo pronto es ponerse a trabajar horas y horas y horas, porque creo que nunca dejamos de trabajar, ¿no? Es decir, terminó el festival y empezamos a hacer obras que son necesarias, que llevan mucho tiempo. Tenemos una obra de ingeniería grande que es la reestructuración, a la nueva ley de lo que es la parte eléctrica del anfiteatro, yo lo había comentado, y la otra parte es la refuncionalización total de los puestos gastronómicos, esto también viene unido a lo que se viene haciendo. Bueno, hemos también trabajado internamente en el campo de Ome, haciendo toda la parte de correles, todos los correles nuevos, están terminando C, y bueno, estamos todos los días haciendo cosas, ya empezamos con todo lo que es el frente de la puerta principal, hacia lo que es del río, también todos esos kioscos, pulperías, parrillas, que hoy están para adentro, la idea es también que tengan vista hacia afuera.